Música Buenas noches queridos teleamigos y bienvenidos a la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente. En este su programa Sal de la Tierra Luz del Mundo. El día de hoy los acompañamos Angélica María Páez y yo Diego Mauricio Fletcher con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Mauricio Avendaño, ex habitante de calle con una historia bastante fuerte. De antemano les digo que se preparen para un testimonio verdaderamente fuerte en el cual veremos drogadicción, prostitución, una vida llena de abusos, algo de narcotráfico. Sin más preámbulos, vámonos de una vez con nuestro invitado. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Mauricio, para empezar con tu testimonio, quisiéramos que nos contaras un poco sobre tu infancia. Cuéntanos cómo fue tu niñez, cuántos hermanos tuviste, quiénes fueron tus padres. Bueno, pues la infancia mía fue esa bonita, sí, fue muy bonita porque nosotros éramos cinco, que éramos cinco, sí. Mi madre vivía acá en Bogotá con mi papá, pero mi madre murió muy joven porque mi madre, creo que, historias que me cuenta mi abuela pasaba que por culpa de la abuela de parte paterna de mi papá, que ella practicaba la brujería. Hacía abortos. ¿Su abuela? Mi abuela, sí, de parte de papá. Hacía abortos, hacía mucha cosa de maldad, de la brujería. Entonces mi abuela me cuenta que mi mamá, mi papá se la trajo para acá porque nosotros somos nacidos en Zupiacalda, o sea, somos de Zupiacalda, de parte de la familia de abuela, de parte de mamá. Y mi mamá se vino para acá, para Bogotá y creo que a la abuela no le cayó muy bien y que supuestamente, entre comillas, cuentan pues de que le dio algo a mi mamá. Entonces mi mamá murió cuando yo tenía, iba a cumplir dos años de edad, pero qué pasa, mi mamá murió con otro, iba a tener otro hermanito mío, también murió. Murió mi madre y murió el hermanito. Mi madre murió como a los 33 años, entonces quedamos cinco hermanos acá en Bogotá, si me entiendes, y mi papá era drogadito. Mi papá era mulero, él manejaba mula, en esa época manejaba mula y él, el drogadito, le gustaba el bazuco y mucho alcohol. Entonces mi mamá como que sufrió mucho, cuentan historias pues que le tocó sufrir mucho, entonces se fue a descansar. Quedamos nosotros, entonces mi abuela se vino del campo de Zupia Caldas, se vino para acá, para Bogotá, de una, la hija, claro, y al entierro, todo, y una de ellas no nos dejó acá en Bogotá, ni por el berraco. Mi abuela de una dijo, no, yo me llevo mis nietos para Zupia Caldas, nos llevó para una vereda que se llama Palma Sola. Allá nos crió, nos empezó a criar a cada uno de nosotros, muy pobres, sí, una humildad muy berraca porque mi abuela, digamos, era de la caña, era pura trapiche. Empezamos allá pues muy bueno, la niñez todo, y el hermano mayor empezó a volarse la casa porque resulta que los problemas con los tíos, que los problemas con los primos, entonces el mayorcito ahí mismo se fue, para el pueblo, porque llamamos una vereda, vivió ahí unos meses, nos lo mataron hermano. ¿Cómo le parece que quien se metió en cosas y lo torturaron, le hicieron una masacre, lo mataron? Yo era muy niño, yo tenía, no sé qué edad tenía, por ahí unos 8, 9 años cuando mataron al primer hermano. ¿Él consumía drogas también? Él era drogadito también, totalmente drogadito. Bueno, lo mataron, se llamaba John, John Otálvaro Avendaño, mi hermano mayor. Lo mataron, bueno, se enterró, ya él, el que sigue él, de una, se voló para acá, para Bogotá, a buscar a mi papá, porque resulta que mi papá se dedicó, después de que murió mi mamá, ya no quiso trabajar más, si él tenía sus con bus o algunas cosas, no sé qué era lo que tenía en casa acá en Bogotá, y se dedicó a las drogas y a beber acá, ya no siguió trabajando. Entonces el que sigue del mayor, se vino, ese sí se vino para acá, para Bogotá, llegó acá y acá estuvo con mi papá, por ahora está de habitante de calle, imagínense. Resulta de que ya sigue el otro hermano, Henry, también tan, vio la cosa de verdad que también se fue la de mi abuela, se fue a pagar servicio, creo que fue que se fue él, ese fue el ser que está mejorcito. Es decir que quedaron tres con su abuela. Quedamos tres con mi abuela, quedamos tres, ya quedamos dos, porque él hice morir John, hice Juan Pablo y Henry, quedábamos dos, Andrés y mi persona, quedamos tan, ya Andrés también peleando con los primos y las pelas, que eso nos falta, las pelas entre la familia y las peleas de los tíos y todo, también se fue. Pero mi hermano arrancó para los lados, no se vino para acá, para Bogotá, sino para Antioquia, como del pueblo, la vereda donde nosotros vivíamos a Medellín es como una hora y media, y Manizal es una hora y media también, se fue, fue para Medellín. Y resulta que la pintada, pasando por la pintada, al mismo día que se fue, se encontró en un puerto a un señor que no nombró acá, que trabajaba, era de mucha plata, de plata del narcotráfico, de todo, muchas vueltas así pesadas. Entonces se encontró con él y resulta que el hombre era gay. ¿Sí me entiendes? Mi hermano era una pinta muy, muy, muy pinta, era un pelado pinta. Simpático. Simpático, eso. Resulta que, claro, de una, mi hermano como era un pelado jovencito, claro, de 16 años, cuando mi hermano se fue a ir, se fue a ir a tener 16 años joven, claro, el pelado se fue con el cucho este, empezó una relación con él, se iban a cazar y todo, en toda la plata, eso entró el apogeo porque, Dios mío bendito, yo andaba descalzo, yo era una persona muy humilde, éramos muy pobres y eso ya entraron los juguetes de mi hermano, pero nadie sabíamos, pensábamos que él estaba en narcotráfico o algo. Y llegó de repente así con plata un día. De repente con una moto TS, eso era una cosa aterradora y ya con los celulares grandes que había en esa época, que era, ah, era radiotelefono, imaginen, en la época no era celular sino radiotelefono. Y entonces, no, pues eso era una cosa aterradora, regalos para mí, ya yo era todo lo mejor, me entré a estudiar al pueblo. Ustedes no sabían en ese punto que el señor era homosexual y que ellos tenían una relación. No, nosotros no sabíamos nada, ni tanto como nosotros, como los hermanos, como mi abuela, ninguno sabíamos, él llegaba y como él andaba escoltado y armado, el que lo andaba escoltando andaba armado, entonces, sí me entiendes, la cosa era así como delicada, entonces, no muchos chismes ese día, había uno también pelado, veía que lo cuidaban, pero uno detrás de los juguetes y de los regalos, porque ese muchacho era amplísimo. A mí me cambió la vida totalmente, hermano, sinceramente. De la pobreza, o sea, de no tener, hacer los juguetes de barro, de los carritos de barro, y eso ya ese muchacho era carritos de control remoto, de todo, no, pues claro, porque él se fue para Medellín y le estoy hablando de un tipo que manejaba la plata. Resulta que mi hermano, no, empezó a cambiar la vida y bueno, ya la vida ya empezó a mejorar, porque ya, claro, los primos, las tías, todo, ya todo, ninguno se podía meter conmigo, porque mi hermano, si me entiende, es muy jodido. Y que tenía el respaldo de ese personaje que... Y ya el respaldo, claro, y ya mi hermano que andaba con uno que le decían caneco, que era armado y todo, y era un grandulón, así andaba mi hermano, no, pues el respeto. Y mi hermano iba cada ocho, quince días, porque resulta que con el tipo que él vivía, le administraba todas las fincas a la mamá y todo, y administraba como unas 17, 18 haciendas. Entonces mi hermano mantenía de finca en finca y volteando y iba mucho donde mí, iba mucho allá. Mi hermano consiguió una novia en el pueblo, porque mi hermano como que estaba seguro, pero era por el efectivo, por si me entiende. Entonces también iba mucho donde la novia, allá la pueblo, allá donde mí. Entonces resulta que cierto día fue y había una fiesta, hermano, lo que es la muerte, pero mi hermano ya presentía como que la muerte, porque él ya le decía al novio, le dijo que pilas, que él presentía que se iba a morir. Y el Roberto le decía, que se va a morir usted, que se va a morir. Y entonces decía el señor aquel, decía que te vas a morir, no, usted no te vas a morir. Y él decía, no, 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 yo presiento que me voy a morir, hermano, mire. Le contó ya la historia que era todo, la vida de él, de mí y todo, y le dijo, claro, quién era yo para él y tal. La importancia que tenía usted en la vida de él. Sí, todo, todo, todo. Entonces el hombre tuvo que haber querido mucho a Andrés, porque todo lo que dijo Andrés así fue. Llegó mi hermano a la vereda. A la fiesta. A la fiesta, a la vereda, ya no fuimos para la fiesta. Yo era un niño y a mí me llevaron temprano para la casa, porque era una finquita y las casitas en el campo son una allí, otra allá. Sí me entiendo si ustedes han visto. Entonces a mí me fui temprano con mi abuela y siguió mi hermano a la fiesta, estaba con los primos. Y resulta que pasando le regó un aguardiente a un señor hombre en la fiesta. Y como en las fiestas en el campo, se entran en el piso, todo, este señor todo borrado, todo borracho. Bueno, entraron en discusión por ese trago que regó, pues usted de alguna cosa entraron en discusión. Y sacó un machete a darle un machetazo a mi hermano. Y se mete un primo mío y mete la mano y le mete el machetazo al primo mío que casi le tumba la mano el machetazo. El primo mío, como tenía varios hermanos grandes, eran unos negros, cogieron a ese señor y casi lo matan. Entre toda la familia le dieron una pela que no, 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 quedó hospitalizado ese señor, quedó como monstruo. Resulta que el señor era colaborador de la guerrilla en esa época. Era un señor jodido. Era una de que en esa época en la vereda era de que la guerrilla pasaba y todo el mundo, todo el mundo, ¿sí me entiendes? No era como ahora, todo el mundo era una cosa muy terrible. Entonces todo el mundo callado, que no, que como que andé, se metió con ese señor Fulgencio Tapasco, que como así, que no, 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 no. Y mi abuela y mi hermano tampoco copiaba porque mi hermano tenía al lado de los paracos, porque mi hermano estaba de Antioquia y andé ahora con los paracos, entonces tampoco copiaba. No, pues yo que iba a copiar y también andaba a decir, ¿me entiendes? Pero el tipo dijo que lo iba a matar y ese tipo andaba con su escopeta. Mi hermano llegaba a la vereda y el tipo con la escopeta y mi hermano, no, y mi hermano yo no sé por qué, aunque también estaba muy joven, porque lo mataron cuando iba a cumplir al otro y a los 18 años. O sea, también estaba en la adolescencia, entonces yo me imagino que era ignorante, ignorante que tenía que estar más pendiente porque el señor que lo mató, yo lo metí a la cárcel como a los 75 años, a los 10 años de que estuvo. Imagínense. Resulta de que llega el cucho y mi hermano recibe una llamada, como era por radio teléfono, entonces no le entró, entonces fue al telecom de la vereda a recibir la llamada de Roberto, del amigo, del novio. Para nuestros teleamigos el telecom es una oficina donde se reciben y se hacen llamadas a distintas ciudades, entonces como ellos vivían en una vereda, era necesario que se trasladaran hasta el telecom para poder recibir la llamada que querían hacer, si querían hacer una llamada tenían que dirigirse allá o si querían recibir una llamada también debían dirigirse. Cuéntanos, Mauricio. Exacto, entonces los llamaron, Andrés que en 5 minutos recibe llamada allá, yo como era el hermanito yo no le despegaba esa moto, yo era en el medio de él y de la novia y montaba hasta otro, pero yo me acuerdo que andábamos como 2 o 3 en esa moto, en una TS y llegamos allá y recibió la llamada, claro, y le dice aquel señor, le dice, hermano, pilas que a mí me van a matar. El novio. El novio, le dice al novio, pilas lo que me ha dado a mí me lo entrega mi hermano, mi moto, mis caballos, a mí sí, o sea que me lo entregara a mí, pues yo no sabía nada de eso. Claro. Entonces resulta que saliendo mi hermano del telecón, por ahí 4 o 5 metros saliéndose a reunir con nosotros, cuando sale el señor de un montecito y ¡tac! que le pone una escopetazo en el pecho. No lo mató, al frente mío toca, yo mi hermano de una al piso y yo alcanzo a ver al señor y a ver a mi hermano y yo lo único que hice fue salir corriendo, porque yo a mi hermano cuando lo vi en el pecho lo vi fue boqueando con bocaladas de sangre, yo salí corriendo para la finca, para la casa de mi abuela porque son casitas finquitas, yo mataron a Andrés, Julgencio mató a Andrés, Julgencio mató a Andrés y mi abuela callado, callado, porque sí me entiende como el señor ha jodido, entonces mi abuela sí sabía qué cosas se venían y tal, entonces me hicieron callar eso, resulta bueno, mató a mi hermano. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Yo en esa época iba a cumplir como 12 añitos, eso fue en el 83, mataron a mi hermano, no, no les sé si en el 98 fue que mataron a mi hermano, yo iba a tener, tenía como 13 añitos, 12 añitos, entonces muy triste todo, la tristeza se vino abajo, ya dos hermanos muertos, aunque uno niño pues de todas maneras, pero era lo máximo porque él me quería a mí mucho, él era todo para mí, cuando bueno empezó que se reclama el cuerpo de mi hermano en el hospital, ya todo lo hicieron los adultos y ya llega el cuerpo a la vereda para hacer el, ¿cómo es que le...? El levantamiento del cajón. Sí, no, hacen el levantamiento todo, le hacen la autopsia y mi abuela reclama al cuerpo y pidiendo para comprar el cajón, una cosa aterradora, porque en esa época el entierro eso era una cosa y resulta que bueno, compraron un cajoncito y llevaron a mi hermano a hacerle el velorio a la finca. ¿Lo iban a enterrar en la finca? En la finca, no, en el pueblo, pero en el campo hacen siempre los velorios en la casa, siempre. Ah, ok. Entonces en esa época no había funerarias, en esa época yo creo que todavía no existían las funerarias o existirían acá en la ciudad, entonces llega ahí, claro, cuando menos pensamos llegan un poco de motos hermano, llegan motos, carros y eso que están, y que llega el señor este que era amigo de Andrés. Es decir, en ese momento llega el novio de Andrés, él no sabía que él había sido asesinado. No, ya le había comentado el escolta porque él le tenía escolta a mi hermano, pero resulta que el tipo que andaba de escolta de mi hermano en el momento no, cosas del mundo, no estaba con mi hermano en el momento en que tenía que estar. Muy, muy, muy fuerte Mauricio. Sí, eso fue aterrado porque mi hermano le dijo que presentía la muerte y le puso escolta, y todo que no, no, y en el momento de morir no estaba la escolta con él, como él había. Es increíble que a esa corta de edad hubiese tenido usted que presenciar la muerte de su hermano. Totalmente. Y ahorita, antes de que continuemos con esta historia, tenemos que ir a un breve corte de comerciales. Queridos teleamigos, no se despeguen de la pantalla, por favor, ya regresamos. Gracias por ver el video. Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos. Estamos con Mauricio, nuestro invitado, quien está dándonos hoy su testimonio, un testimonio verdaderamente fuerte. En el segmento anterior quedamos en el momento en el que llega el novio de su hermano a ver a su hermano muerto, a quien iban a velar en la finca de su abuela. Cuéntenos un poco, Mauricio, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Hombre, me da hasta escalofrío y me pongo hasta como tren, porque me da el recuerdo de que llegaba, claro, estábamos toda la humildad, la gente del campo, pues allá en el velorio, triste, y llega ese alboroto de motos, carros, cuando, claro, el pelímetro para que él llegara, porque todo era con pelímetro, como si me entiendo. Un cordón de seguridad. Estaba cuando ya llega este señor, hermano, y llega y mira a mi hermano y mete esos lamentos, pero de todas maneras el señor era un señor muy robusto, muy, no se veía loca, así como el borotado, ¿no? Era un señor de que, ay, que mi Andrés y tal, y ya que hay tiros al aire y eso, no, Dios mío, eso es todo, hasta la gente se espavorió, Dios mío, bendito, porque, claro, no le digo que eso fue una cosa aterradora. ¿Ustedes hasta ese momento no conocían al señor? No, no lo conocíamos, ni sabíamos que Andrés Vía andaba con él, ni que era pareja, ni nada de eso, él decía que trabajaba de escolta, él decía otro cuento en la casa, nunca decía a mi abuela que sí me entiende, que él tenía una pareja, nada, y eso que yo me vine a dar cuenta que era pareja mucho después, y llega ese tipo y no, ese entierro tan aterrador, que ese cajón había que cambiarlo, ya le cambiaron el petro a mi hermano, ya que plata para mi abuela, no me acuerdo cuánta plata le dio a mi abuela, pero le dio plata, a mí me dio 300 mil pesos en efectivo. Que en esa época era un montón de dinero. No, yo le cuento una cosa que yo ni idea, yo nunca había tenido, porque yo lo máximo que cuidaban era 2 mil, 5 mil pesos. ¿Y con eso hacía, si es así? No, iba al pueblo de todo, porque la ida al pueblo valía 400 pesos, ida y vuelta el pasaje, entonces, imagínate, 300 mil pesos, yo era en billetes de 5 mil pesos, yo era una cosa que yo no sabía qué hacer, Dios mi bendito. Yo me entraba, mire, que les cuento una cosa, que la plata, cómo lo hace, que a mí se me olvidó que mi hermano estaba muerto. Yo me entraba para el baño, contaba esa plata, iba al cañón, sal, iba, yo no sabía dónde meterme esa plata, y yo también, no, 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 qué cosa tan aterradora, hermano. Llegamos al pueblo, ya no era la gente del campo, sino todo ese gentío de Roberto, todos esos escoltas, porque toda esa gente con armas, todo eso no se veía en esa época. Así en la vereda sí se sabía que la guerrilla llegaba por las noches y pasaba, pero así gente, llegar escoltado y más a la casa de uno, y todo eso nunca, pues, lo había uno sin mi lado, o algo así como en la película. Ya llega y está, ese tipo ya pasa el entierro de mi abuela, como les digo, a mí se me olvidó que mi hermanito estaba hasta muerto, porque como les digo, yo me fui a comer el lado, yo ya no sabía qué hacer con toda esa plata, al Dios mi bendito. Y entonces entierran a mi hermano, sucede todo, pues, muy triste, yo ya quedé con plata, ya se va a él, se va a él tranquilamente con sus escoltas, ya habló con mi abuela que yo que iba a recibir una mensualidad, que me iba a seguir pagando el estudio, porque yo ya estudiaba en el pueblo, en el colegio del pueblo. Él le abrió una cuenta bancaria. Me fue y me abrió una cuenta bancaria con 500 mil pesos en esa época, porque no había vendido la moto, y fuera de eso, imagínate, yo tenía 300 mil pesos, ese día que fue el mes, 800 mil pesos, y le estoy hablando hace años, eso era una plata larga. O sea, podemos decir que él ahí empezó a cumplir la promesa que le había hecho al hermano. La promesa que le hizo a mi hermano, porque ahí es que él me cuenta después de que es que él le hizo, mi hermano le hizo que le jurara, y que no una vez, que varias veces, y que por teléfono como dos o tres repetidamente le hizo, júreme, pero júreme, y exactamente saliendo de ahí mataron, eso sí me entiendes, es como algo, si será que uno presiente la muerte, no sé por qué. Y usted detrás de cámara nos contaba, Mauricio, que en el momento en el que este señor empezó a darle a usted dinero, también empezó a tener problemas con sus tíos, tías, con sus primos, que empezaron a quitarle este dinero a usted. Pues claro, es así, porque yo como no sabía manejar la tarjeta esa del banco, nada de eso. Y tú eres menor de edad. Yo era menor de edad y yo cuando estaba estudiando, yo apenas estaba estudiando como en segunda y primaria, porque cuando mi hermano me entró a estudiar, nada, y mi hermano apenas tuvo dos años de tiempo con él, de noviazgo con él, ellos ya se iban a ir de este país para otro país a casarse, imagínense. Ya la cosa iba así avanzada, que se iban a casar. Entonces yo no sabía. Entonces resulta que a mí ya el hombre se fue y pasó por ahí. Yo le pongo una época, por ahí ocho, un año, que el hombre pagaba mandala con el giro, pensando que a mí me estaba dando todo. Y mentiras, que a mí ya volvió todo el desorden. Mi abuela envejeció, ya mi abuela ya no podía cuidarlo a uno. Entonces ya empezaron las pelas otra vez, empezó todo, si me entiendes, el maltrato. Las pelas es que le golpeaban sus familiares. Le daban a uno los tíos, los primos, todo, le daban unas pelas a mí. Me dan unas pelas muy aterradoras, si me entiendes, ni acordarme que... Y entonces resulta que yo un cierto día, teníamos la tarjeta esa del banco, guardaba una repisa. Y yo hijo de madre a uno, muchacho también, yo sabiendo que eso era mío, yo ahí mismo juicio que esa tarjeta. Y había un señor de la ciudad que iba a una finquita que tenía al lado de mi abuela. Y entonces llegué yo y ahí le dije al señor, ahí a Arturo, nunca se me olvidase el nombre de don Arturo, me lo encontré en el parque. Usted me hace el favor y me dice, mira qué plata tengo yo acá. Yo avispado ya también porque ya había pasado como un año o algo así. ¿Qué plata tengo yo aquí? Porque estaba gomosa de comprarme una bicicleta, hermano. Cuando me miré a la cuenta y tenía como, no tenía ni 100 mil pesos en esa época y yo, ¿cómo? Y yo, mi plata, si ese señor me puso 500 mil pesos y ahí yo metí 200 mil pesos de los 300 que me dio. Más todo lo que le daba cada mes. Y yo había consignado, hay que consignar 100 mil pesos mensual. Y yo, Dios mío, y yo digo, no, 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 saqué la plata y me compré la monareta. Pero yo tampoco como desesperado, que porque se había perdido la plata, no, contento porque tenía para la monareta esa. Y verdad, me compré una monareta y verdad, hermano, ahí ya llegué a la casa con mi monareta, hermano. Y llego yo con esa bicicleta y ¿qué? Me dan un asumo que porque había sacado esa tarjeta y me había sacado esa plata, hermano. Un tío, una tía, ¿quién le pegó? Me dio una pela, hermano. Y el hijo, muy aterradora. Entonces resulta de que llegué yo y de una tan triste, pero ¿cómo son las cosas? No sé si serán las cosas de Dios o del diablo, porque hay esos que vienen complicándonos más la vida. Porque llegan y me dan esa pelea y al otro día aparece el señor, el narcotraficante, aparece allá en sus camionetas, en la finca, mi abuela. Y yo estaba sacando caña porque me tenía sacando caña por ahí una peña. Y llega ese tipo a mirar que me, a mí, claro, cumplirle a mi hermano, ¿sí me entiendes? Todavía estaba cumpliendo, mandando y tal, porque el tipo mantenía a la viajando y eso era... Y llega y come mi abuela más nerviosa y yo tenía, las platicas, hermano, tenía unos morados, hermano. Y ahora me llevaron, imagínate que estaba yo ahí, ahí me llevaron, porque yo estaba unos mochos y me llevaron hasta un pantalón para que me lo pusiera. Para que no se diera cuenta. Para que no se diera cuenta que estaba todo moreteado, pero yo ni parte, ahí mismo me quité ese pantalón. Los mochos son unos shorts, a él le pusieron unos shorts para que no se dieran cuenta. Sí, y ahí mismo le doy pelo y le muestro las piernas a ese señor y me dice, ¿cómo hay unos morados así? Yo era un niño y hice robar todo en Ismenia, mi abuela llamada Ismenia Valencia, que Dios me la tenga en eterno descanso porque permanejo muy bien conmigo. Como, no, a este muchacho me lo van a matar, me lo llevo y yo le conté lo de la plata y todo. Pero ese señor ni bola le paró a la plata, uno de los morados que yo tenía. Y ahí mismo mi abuela le iba a firmar papeles y todo, que tenía que firmarle papeles y todo, que para llevarme, porque sí me entiende, por lo que él suba o cosa. Porque él también tenía su problema y nosotros no sabíamos que era gay. Y entonces el hombre también para, seguro, no tener problemas más adelante. Y hubieron problemas más adelante, porque hubieron. Y resulta que una me llevó para una finca de él. Me acuerdo como si fuera yo, y yo me acuerdo la primera vez que me monté en un carro de esos así tan lujosos que, Dios mío bendito, me monté y ya estaba vomitando apenas arrancando porque el olor del aire ha condicionado todo, Dios mío. Y llega ese tipo y me llevo y una, lo primero que me llevó a esta pintada. Y ya de hoy vio que no fui capaz, él mismo me pasó por una moto, porque él andaba, escoltaba motos y carro y todo. Y me lleva para una hacienda, hermano, una fincota, hermano, inmensa, como de 1800 reces, hermano. Todo taco me lleva a mí para la hacienda y me presentaba a los mayordomos, o sea, a todo mundo conocía a mi hermano, porque como mi hermano era la pareja de allá, ya andaba así, ¿me entiendes? Lo respetaban. Como la pareja, entonces, mi hermano era la pareja de él, entonces yo creo que mi hermano era ya como sí, lo respetaban y todo, que este era el hijo hermano de Andrés. Entonces, claro, todos los mayordomos, cariños, ya el hombre, como el hombre no mantenía mucho en la finca, ya yo ya me empecé a dar cuenta de que era la vuelta. Yo ya, ya sí me di cuenta de que mi hermano era parejo, que el hermano era gay. Dígame, yo con ese miedo, yo allá ya, hermano, porque yo un niño, Dios mío, bendito, yo, Dios mío, ¿cómo que él es gay? Que mi hermano, sí, es una historia de rata, porque yo era niño trans. Y en ese momento fue que él decidió traspasarle a usted todos los bienes, darle parte de las fincas que él tenía. ¿Cómo le parece que él, como él era de esa gente del narcotráfico y todo, tomaba mucho y mucha, mucha droga. Entonces, él llegaba loco, fumaba mucho bazooka y mucha droga, él llegaba loco a esas fincas y entonces enloquecía. Y entonces, en una de un guayado, de un guayado, eso fue un guayado que él tenía, cosas, no sé, como, no sé si serían cosas que tenía que pasar, porque yo a veces pienso que esa plata fue maldita para mí, porque me llevó a mucho problema, mucha cosa, muy bien. Además que venía también del mismo demonio, porque era en algo atrás. Sí, fue como maldita para mí. Entonces, resulta que en un guayado, me dice él a mí que me va a entregar todo lo que tenía de Andrés. Un guayado es una resaca, o sea, él se había... Un guayado es un... estaba en la finca, porque él se metía a rumas de 15, 20 días y también pasaba 8 días pasando esos guayados, porque me viene consumiendo drogas, estando con muchachos de todo, una cosa de esas, es algo aterrador. Y en una de esas, me dijo que él me iba a entregar unas cosas de Andrés, pero yo ya tenía rumores. Ya había rumores, ya el mayordomo me contaba, en este caballo es de su hermano, era de su hermano, esto era de su hermano. Pero, o sea, yo pelado tampoco estaba, sino porque le digo que lo primero que fue que aprendí a manejar moto. ¿Y qué fue lo que le dio, qué fue lo que le dio este señor a usted que le pertenecía a su hermano? Instantáneamente, cuando me entregó, me entregó a mí una camioneta a Prado Sumo, tres puertas. Un misubiche, Montero, un jarto, tres puertas también, Montero y Notinto, me acuerdo como me fuera hoy. Me entregó... ¿Santa Marta? En Santa Marta en el Roda era un 25% de un apartamento, o así pongo que llama el edificio. Me entregó un porcentaje de la finca donde estábamos, una finca de varias cuadras tenía un porcentaje como un 5%, pero le estoy hablando de una finca como de mil etarias, o sea que tenía ahí como 300 millones de pesos en tierra. Me entregó como 48 cabezas de ganado y me entregó 23 caballos, de todo lo que era de Andrés. Y me entregó dos motos más, una DT y una 115. ¿Y ahí fue cuándo? Eso me lo entregó a mí, yo iba a cumplir como 13 años, yo no sé, yo me descontrolé. Yo me descontrolé porque a mí me cuidaban ya los paracos, yo ya andaba escoltado. El primer regalo me lo recaló un comandante de los paracos que fue un revólver, yo tenía como 13 años, entonces yo ya me quería creer como ellos y ya quería ser también como él, que era gastando plata en el pueblo y cierre negocios, entonces yo ya quise... La plata lo corrompió. Eso, me corrompí y yo ya quería ser como el señor este. Y tú empezaste a probar cosas, cocaína, prostitución. Ya empecé con el perico que para me emborrachéame, que era un whisky parejo, que tal. Entonces yo ya quería ser como Roberto, no gay, sino así en el poder de sí, porque la homosexualidad no... pero hubieron momentos, más adelante les cuento ya todo como él. Pero hubieron momentos de que yo ya quería ser como él, gastar plata, estar en esos derroches de que cerraba una cantina, él llegaba ahí a un pueblo y decía, cierro, ¿cuánto vale este negocio? Y yo gasto todo. Lo compro todo y así quería yo volverme así, ¿sí me entiendes? Es decir, empezó usted a derrochar toda la plata. A derrochar ahí, esto y siniestra. Eso está bastante fuerte y nos podemos dar cuenta que en este momento en el que a él le entra esta cantidad de dinero, fue un punto de quiebre en su vida. Es decir, el dinero lo empezó a corromper y de ahí para adelante todo fue como una bola de nieve. Antes de que sigamos en el próximo segmento tendremos que ir a un breve corte. Ya regresamos, queridos teleamigos. ¡Gracias! 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 Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos. Continuamos con el testimonio de Mauricio. Mauricio, habíamos quedado en que empezó todo ese derroche de dinero con este señor. Cuéntanos qué sucedió. Empezó totalmente un derroche, totalmente aterrado. Yo en los casinos, yo entré a la drogadición, que a consumir perico, que a consumir marihuana, que a tomar el mejor whisky que había. A las mujeres empecé, que me gustaban, eran las niñas vírgenes, que lo mejor del pueblo, a comprar niñas, a comprar prostitución, a andar con amigos, a andar con paracos. Como andaba con paracos mayores de edad, entonces yo como era carnada, yo podía conseguir las niñas más culicagadas para los paracos. ¿Sí me entienden? Me volví una porquería porque yo andara con los jueces, con los inspectores del pueblo, con los paracos, con todos los comandantes de la policía. Era una cosa aterrada porque había era plata, era plata. Llegué yo a un punto de que, como le digo, yo ya quería las mujeres vírgenes. Me puse que en una época de que eran mujeres vírgenes, me dediqué solamente al destrozo. Y resulta que se enloqueció también Roberto. El narcotraficante. El narcotraficante se enloqueció y empezó, y se enloqueció y lo tuvieron que sacar del país. En nuestro momento está en un corso de locos. En un manicomio. En un manicomio. Se enloqueció y entonces yo quedé con mi hermano. Le tuvieron que ir a la custodia porque yo para poder hacer negocios y todo tenía que tener quien tuviera la custodia. ¿Su hermano se llamaba Henry? Mi hermano se llamaba Henry. Entonces iban a joder a Roberto que por qué me había dado tanta plata y que entonces que yo era el amante de él. Y que yo menor de edad y eso se metió la fiscalía. Entonces mi hermano tuvo que ir a cuadrar todo, que era que no, que éramos como sin todo. Se contó toda la historia real. Entonces que dijeron, bueno, pero tiene que quedar usted con la custodia administrando las cosas que le dio este señor a Mauricio. Y resulta hermano que a Roberto lo internan y Roberto nos deja, a mí todavía yo tenía plata, todavía tenía todo intacto. Porque estaba gastando, era plata de ganado, vendía cabezas de ganado y plata en efectivo que me dio. Porque me dio como 90 millones en efectivo. ¿Y su hermano entonces empieza a quitarle usted toda esta plata? Empieza, mi hermano era soldado profesional. Ya le faltaba hasta como un año para jubilarse o no sé cuánto era. Ya estaba de soldado profesional, ya había pagado servicios, ya era soldado profesional. Cuéntenos hasta dónde llegó el punto de maldad. ¿Qué fue lo que usted trató de hacer con su hermano? Imagínese que es tan así de que mi hermano llegó y empezó a controlarme y entonces los paracos me decían que había que matarlo. Que porque él me controlaba mi plata, que como que no me dejaba sacar el carro. Como yo andaba en los dos carros llenos de paracos, de mujeres, de pelados, de amigos, de todo. Entonces si me entiendes ya los paracos no manden a matar. Y yo se me meto y yo, claro, ese hermano hay que mandarlo a matar. Y ahí mismo llegué y hablé con Caliche, un paraco que ya está muerto, que era el duro en esa época. Porque él le dije, hermano, colabore, me necesito que me mate a Henry, a mi hermano. Y mi hermano vivía en la finca donde yo tenía porcentaje. Y él le decía, me entiende como él era el que administraba lo mío, él tenía derecho a todo. Pero cómo le parece que Dios es tan grande que mi hermano se dio cuenta por el lado de otro paraco que era amigo de él. Porque en el semblar de haber plato, usted va conociendo a la gente y mi hermano ya tenía también poder. Y entonces le dice, pilas, que su hermano lo mandó a matar, me dijo, ya dieron la orden de que trique. Y se fue. Y mi hermano, ¿qué hizo? Como él sabía que yo ya estaba tan jodido, tan endemoniado, se puede decir la palabra. Porque yo me volví agrandado, yo me volví la vaca que más caga usar unas cadenas de oro inmensas, anillos. Y esto fueron más o menos 10 años de ese derroche. Derroche totalmente, totalmente derroche, totalmente derroche. Yo quedé totalmente sin un peso. Para el año que 2010 usted ya estaba sin dinero. Para el año 2010 estaba yo totalmente sin una moneda de 100 pesos endeudado, demandado por la fiscalía. En estos momentos le debo al Estado, le debo demandas de embargos, que sí me entienden, de letras que yo firmaba y todo eso. Pero yo ya no tengo con qué pagar. Porque yo sí me entienden, el derroche fue totalmente del todo. Porque yo me dequé a jugar a los juegos de azar, a las peleas de gallos, a la prostitución de mujeres, a andar como era. Entonces esa plata no me duró sino 10 años. Y en ese momento usted regresa donde su abuela. En ese momento me tocó exactamente como le parece. Yo casi que me enloquezco. Porque yo casi me enloquezco. Ya llegara a estar así. Y entonces ya llega el poder dominio de que administra lo donde nosotros estábamos viviendo, lo de Roberto. Yo ya había vendido todo lo mío. Lo del amigo de mi hermano. Llega todo que la familia a administrar. Porque ya el tipo estaba loco. Ya lo había declarado entiardito. Entonces ya no podía. Y nosotros estábamos administrando también cosas de él. Y nos quitaron todo entonces que yo maniatado. Entonces que me tocó volver debajo de las aguas de mi abuela. Después de que fue un desagradecido porque ni donde mi abuela iba. Porque cuando iba, iba era un antes de hacer problemas. Porque yo seguí la misma costumbre del novio de mi hermano. Hacer tiros a tomar con la mesa acá con el perico ahí. Si me entiendo. Un descontrol total en mi vida. Y bueno, usted llega, nos había contado detrás de cámaras que usted llega donde su abuela. Y su abuela más o menos para esa época muere. A los seis meses. Mi abuela, yo disfruté ya con ella, disfruté como unos meses. Y ella ya me daba las cositas, lo que tenía de valor para que yo me sintiera bien. Pero mi abuela muere. Entonces, ¿qué pasa? Ya como yo era tan agrandado y tan crey y tan jodido y fui tan jodido con la familia. Y mismo también me dieron la espalda. Y me dijo, bueno, acá tienen que desocupar la finca porque esta finca se va a vender. Y esto y entonces, si me entienden, me hicieron salir de la casa. Y usted se fue para la ciudad de Medellín. Me tocó y me iba a Medellín con un mal hermano. Llegué a Medellín y empecé a trabar un semáforo. Porque si me entienden, de todas maneras mal y todo, pero todavía estaba joven y si me entienden y tan. Y ya el fracaso ya no es como que iba a comer, que iba a tan. Ya me tocó empezar a revoltear en un semáforo. Que se dio cuenta prácticamente todo el sudoeste después de que yo haya sido tan duro y tan mafioso. Me tocó ver que la gente me veía trabajando yo en un semáforo porque Medellín es más pequeño que Bogotá. Y ahí empezó. Y en ese semáforo entonces tú empiezas, tú duras un año en Medellín trabajando en los semáforos y empiezas a probar otras cosas. Y ya empiezo a tirar gale. El gale es un pegante, es un pegante. Es una pega. Y a consumir, a consumir perico más todavía y alcohol con agua. Ya empecé a hacer el trago, no tomaba whisky ya, ya whisky no tomaba, sino agua con alcohol y frutiño. Y ya el gale y ya el perico. Y ya me volví un desorden de que empecé a tomar y a tomar y a tomar y ya de ahí me vine para acá, para Bogotá. Me vine para acá, para Bogotá, que a buscar a mi hermano y a mi papá. Pero mi papá estaba en un curso del Estado, por loco. Ya mi papá estaba loco de la drogadición y de todo. Entonces llego yo a Bogotá, hermano. Y llego acá y mal. Cuando me voy yo donde mi hermano, mi hermano perdió también en la droga. O sea, lo mantiene una tía, los tíos lo mantienen, le dan la hormiga. Y la hormiga le dan y la comida, porque no hacen nada más. Y llego yo y me di a reciclar, y yo como, Dios mío, qué pobreza tan aterradora, ese cambio tan brusco, hermano. Yo, Dios mío. Y usted conoce en ese punto, llega a unos talleres de unas motos. Cuéntenos un poquito qué sucedió ahí. En ese momento yo, con la suerte, le pido yo tanto a Dios que me ayude. Y llego a la 17 acá al centro de Bogotá. Y me dice un muchacho, venga, jale motos. Empiece a llevar motos para que arreglen y le dan la liga. Le empezaron a enseñar a usted a arreglar motos. Y ya empecé yo a aprender mecánica de moto y me volví un mecánico, Miguel Berrión. En la vuelta de un año ya la gentileza a mí de reparar una moto, de sincronizar, de cambiar pasta, de, si me entiendes, de todo, todo, cambiar la cadena y ya todo. Yo ya me volví un teso en un año fijo. Yo ya me ganaba 80, 100 mil pesos al día, 70, 50, el día de menos era 30, 40, pero era relajante, era fácil. Entonces yo me dediqué ahí ya al centro, ya aquí a trabajar juicioso. Ya ves que otra vez a parar a mi hermano, pagaba mi hotel, todo. Pero ¿qué pasó? De que ya me metí y fue a robar. Ya yo ya con ganas de plata y ya me dicen en una red por ahí, que acá de acá a Bogotá hay en la discosa de motos, que para robar motos y que para ganar los repuestos. Y como nosotros mismos lo arreglábamos, entonces teníamos todo y yo, eh, metámonoslo y me metí ya a robar motos y me puse a robar motos acá en la capital. Que Dios me perdone, empecé a robar una vida destrozada porque volvió y me llegó, empezó a llegar el dinero. Porque yo ya no me ganaba en la semana 250, 300, como cuando trabajabas con el sudor reparado. No, que me ganaba 800, un millón, un millón 200 en la semana. Entonces fue maldad. ¿Apuñaleaste? No, llegué a hacer muchas cosas cuando lo hice de robo. Llegué a hacer que no sé si será así, porque más adelante que les cuento el testimonio, cuando estuve en coma, que estuve en el purgatorio, me tocó ver un robo que le metí dos tiros a un ser humano. Y me tocó pagar allá todo mucho porque no sé si sería que lo maté. Y entonces llegué a hacer mucho, ya me volví más loco todavía porque me metí a la L. Ay, pero la L es una olla, es un lugar donde se vende droga en Bogotá. Y lo que actualmente antes era el Bronx, que ya lo es. Eso, era el Bronx, que ya lo acabaron. Y en ese punto prueba el bazuco. Entonces llego yo allá a esa L y llego yo allá en mano y empecé a jugar las máquinas, entonces ya me dediqué a jugar a consumir bazuco. Entonces, ¿qué me pasó? De que el bazuco ya me volví responsable. Entonces me decían, necesitamos un tren delantero, necesitamos una moto. Y me daban la plata porque como eso es con confianza, uno ya no es un mecánico, ya no entra. Entonces me daban un millón de pesos y yo ya me volví responsable, ya me volví con esa plata, yo ya me empecé a dar a voltear. Entonces me iban a matar, me iban a dejar en Bogotá, hermano. Por robarse la plata de los mecánicos. Por robarse la plata de los mecánicos, me iban a matar. Me tocó la media cárcel, la 17. Me fui para Medellín de nuevo, otra vez. Fui a buscar pelea ahí a la familia por lo de la finca de mi abuela. Entonces me dijo que me tenían que dar algo, ¿qué es? Y yo desesperado, sí, una tía me dio una plata porque ya al verme tan loco y echándole candela a los cañuzales y loqueando. Me metieron a la cárcel y todo por daño y bienes ajenos. No, pasé, me tocó pasar, una cosa aterradora. Ya de ahí me fui para Medellín otra vez, seguí y de ahí me devolví. Ya cuando al año ya pasó el agite, yo dije, no, yo me voy. Cuando ya no lo estaban buscando para matar. Me fui para Cali, qué pena. Me fui para Cali a revoletear en Cali, pero yo ya estaba en lo bajo. Ya prácticamente ya estaba consumiendo bazuco, ya estaba. En este punto ya estaba usted tocando fondo. Ya para este momento usted ya había probado igual también hasta el bazuco en Pipa. Porque ya es lo más adictivo. Ya estaba eso, ya estaba fumando bazuco en Pipa, pero todavía no había caído a la indigencia. Claro. Estaba todavía controlándome un poquito. Pero qué, llegué y me fui para Cali y resulta que Cali pedí que me colaboraran para venirme para Medellín. Porque yo no quería venir acá a Bogotá. Miren cómo son las cosas, cómo tienen que pasar las cosas, todo lo que me pasó a mí. Entonces yo voy a la terminal allá de Derechos Humanos a pedir el pasaje diciendo que era desplazado, que me colaboraron con un pasaje para Medellín, porque tenía allá otra vez trabajo. Me había dicho un señor Blas que me conseguía trabajo, que me fuera para allá. Y llego allá a Derechos Humanos, allá a la terminal y verdad, me dan un pasaje, pero me dicen, no, se va hasta Armenia, pero en Armenia transborda a Medellín en otro bus. Y me dieron lo del tiquete y en Armenia me transborda aquí a otro bus. Y cómo son las cosas de que me quedé dormido y me deja el bus y me despierto acá. Y ahí si no me despertó ni ayudarte ni nadie que me bajara del bus. Me desperté acá en la capital. Se despertó en Bogotá. Acá en Bogotá me desperté, pero yo ya estaba prácticamente habitante de Cali, porque ya estaba finalmente totalmente... En ese momento usted estaba ya prácticamente tocando fondo. Ya estaba retocando fondo. Y llegó de nuevo aquí a Bogotá, pero ya no tenía los problemas de los robos anteriores. Ya había pasado un largo tiempo. Ya había pasado un tiempo y ya había... Antes de que sigamos con esta parte de la historia, que es donde las cosas se tornan todavía más oscuras, vamos a ir a un breve corte. No se despeguen de la pantalla, queridos teleamigos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, queridos teleamigos, aquí en Sal de la Tierra, Luz del Mundo. Estamos con nuestro invitado, Mauricio. Cuéntanos, Mauricio, ¿qué fue lo que sucedió cuando llegaste a Bogotá? Bueno, yo ya llegué otra vez aquí a Bogotá y de una vez mismo me metí a la L, me interné en la L. Ya prácticamente estaba habitante de calle, pero ya me bañaba porque Medellín no era caliente, cambió acá el frío. Entonces ya llegué y me metí a la L, hermano, y ya me contacté con una bruja allá en la L que embrujaba el bazuco y hacía cosas para que uno embobara a la juventud y a los niños, hermano. El bazuco es más o menos como el crack para las personas que no saben y nos están viendo desde otros países. El bazuco es más o menos lo que es el crack en Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Y llega uno, hermano, les cuento acá, que las ollas como son oscuras y son salas, llega uno y se empieza a fumar y me tocaba ver los niños como son niños, hacen las poses que quieran, los ponen a hacer tanta cosa, Dios mío bendito. Entonces yo era muy puerco, yo me volví así, entonces esa bruja me daba mi bazuco para que le diera esos peladitos y yo no sé qué les daba, quedaban dormidos, quedaban como yo no sé, y allá quedaban meses esos pelados, quedaban meses en esa olla hasta que el muerto no sé cómo lo sacaría. Y ahí yo me volví, ahí terminé, yo terminé hasta el fondo porque ya yo ya me volví, ya me iba debajo un puente, ya reciclaba, ya comía de las sobras, ya pedía limonita, ya se me olvidó todo, ¿sí me entiendes? Porque ya también yo me descontrolé, llegué a un punto que yo ya no era lo mismo. ¿La decadencia total? Ya todo, ya la decadencia, ya con la, sí, ya haga de cuenta lo más bajo, con barba, con todo, porque yo ya sin bañarme meses, todo, entonces totalmente fue aterrador, eso para mí fue aterrador, entonces ya me fui para Venecia, ¿sí me entiendes? Me fui para Venecia y ahí fue que cambió la vida totalmente porque entonces llego a contarles de que cuando me desperté, me desperté, fue en otro sitio. Esto fue muy impresionante porque yo estaba bien, cuando cierto día yo me desperté y me desperté, fue entre, como decir, en una parte de haber mucho difunto, mucho muerto, pero se movían y veían, pero era como algo como en el aire, entonces entré allá y yo miraba, cuando miraba era como que si estuviera ya en el, ya estuviera muerto, estuviera, sí me entiendes, pasando y yo, pero ¿dónde estoy? Pero sí me entiendes. Pero usted se veía en su cuerpo, se veía. Yo me veía en mi cuerpo, pero en ese momento no caminaba porque como le digo, era como en el aire, allá cuando estuve era, era en un parte como, era como, una parte de los muertos y las vestiduras eran distintas, era súper aterrador y a mí me querían coger y a otro porque yo entré como con seis o siete allá, es lo raro. Ustedes iban con una ropa distinta a las personas que estaban allá. A las que estaban allá y entonces allá como que decían que nosotros salíamos, nosotros que íbamos a salir, decían, no, ustedes los van a dejar salir, ¿qué por qué los van a dejar salir? Algo así, pero no entendíamos. Cuando hermano, yo ya salí de allá, salí exactamente de allá y entré a una parte desolada, una ciudad desolada, pero le cuento yo bien, ¿qué hago acá? Cuando empiezo a caminar lo único que me pesaba era el pie, lo único que me pesaba era el pie y yo caminaba, y yo veía, yo sí me entiendes, yo me veía normal, como si estuviera cuando lo primero que veo es a una persona arrugadísima, ¿cuántas arrugas que nunca he visto en el mundo? Y entro yo a unos quejillos aterradores, unos dolores de estómago, fue lo primero que me cogió a mí allá y una vomita, era que vomitara como una sangre, como una sangre, como una sangre, y dentro yo allá cuando yo digo, fue madre, es que estoy muerto, porque ya allá cuando yo dije, no, Dios mío, estoy muerto, estoy muerto, y empiezo yo a orarle a Dios, a orarle a Dios, porque todo mundo era un busque plegaria a Dios, plegaria, yo, 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 ¿dónde estoy? Esto es una pesadilla, estoy soñando, ¿qué es lo que estoy pasando? Porque si me entiendes, estilo de un sueño, yo verme ahí, está. En ese momento usted se dio cuenta que no estaba más en este plano terrenal, por así decirlo. En ese momento me di cuenta yo que yo ya estaba muerto, yo ya estoy muerto ya, Dios, ya estoy pagando, porque estoy ya empezando a pagar, porque yo ya veía las cosas muy distintas, no era como la naturaleza de acá, no, eran otra parte muy distinta, pero habíamos humanos, éramos humanos los que habíamos allá, y muchos, 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 y entro, empiezo yo la etapa de entrar, porque ahí apenas estaba empezando a entrar a la etapa del coma, porque yo como estuve en un coma como de dos meses y 17 días totalmente con vía artificial, que a mí me desconectaron, me alcanzaron a desconectar. Antes de que nos cuente eso, Mauricio, tenemos que decirle a nuestros queridos teleamigos que Mauricio lo que estaba experimentando era el purgatorio. Este testimonio no alcanzamos a cubrirlo en una sola emisión, en un solo capítulo, por eso los invitamos, queridos teleamigos, a que se queden con nosotros para la segunda parte de este testimonio, que es tal vez el testimonio más impactante hasta lo que llevamos de este programa. No se separen de las cámaras, de su televisor, ya regresamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, queridos teleamigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!